Buenas tardes. Siendo las 17 horas con 5 minutos del día 17 de diciembre del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceder a tomar la lista de asistencia. Sí, con su permiso. Ciudadana María Elena Reanda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Bueno, está conectado, esperemos ahorita nos responda. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Gracias, regidor Gustavo. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y solemne de fechas 3 y 10 de diciembre de 2020 respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por la ciudadana presidente municipal, Marilena de Anda Gutiérrez, mediante el cual de dar a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20 de fecha 26 de noviembre del año en curso, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1759-62-20 y 1763-62-20. Inciso B. Documento enviado por la ciudadana presidente municipal, Marilena de Anda Gutiérrez, mediante el cual de dar a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20 de fecha 8 de diciembre del año en curso, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1802-62-20, 1813-1807-62-20. Punto número cinco, lectura, discusión, aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice conforme a lo que estipula el artículo 38 de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año 2021, tal y como se describe en el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice dejarse el efecto de acuerdo del documento número 671-2016-2021. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020 de 714 millones 843 mil 517 pesos con 21 centavos a 718 millones 500 mil 647 pesos con 70 centavos. De igual manera se autorizan las ampliaciones y transferencias presupuestales conforme se especifica en el dictamen correspondiente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y ingresos para el ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de 565 millones 785 mil 991 pesos de conformidad con los anexos correspondientes. Segundo, se autoriza la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2021 de conformidad con los anexos que se adjuntan al presente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, la 20 FISM 094036 y la 20 FISM 094041, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, incluyendo los rendimientos financieros para ser ejecutados en el año 2020, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción de parte del municipio de Tepatitlán, de Moreno, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Guterra Residencial, ubicado por la calle Mixtecas, al noroeste de esta ciudad, conforme al dictamen anexo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la creación del proyecto de remodelación de la plaza principal, Plaza de Armas, en la cabecera municipal, por un costo de hasta 2.500.000 pesos. De igual manera, se autorizan los puntos que se mencionan en el dictamen. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la elaboración del plan de desarrollo urbano, plan parcial de desarrollo urbano, en el predio rústico denominado Ojo de Agua de Becerra, ubicado a 10.67 kilómetros al sureste del centro de Tepatitlán, de Moreno, Jalisco, en el que se pretende desarrollar una acción urbanística consistente en un fraccionamiento turístico campestre de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice el proyecto ajustado del plan parcial de desarrollo urbano para infraestructura, gasoducto, Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, en Tepatitlán, de Moreno, Jalisco, tal como se describe en el dictamen anexo. Punto número 6. Varios. No se presentó ninguno. Es cuanto, presidente. Le pido hablar de su mano o tarjetón. Contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que le pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de la sesión ordinaria y solemne de fecha 3 y 10 de diciembre del 2020, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano o tarjetón si están de acuerdo en omitir dicha lectura. ¿Cuál está el voto del regidor Rigoberto? Se aprueba por mayoría de momento. Así mismo le pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha carta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas mencionadas. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 4. Sí, con su permiso. El punto número 4 es el inciso A. Documento enviado por la ciudadana, presidente municipal, Marilena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20 de fecha 26 de noviembre del año en curso, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1759 y 1763, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto respectivamente. Para el 1759-62-20, implementar el uso de la herramienta TestData en materia de transparencia, información pública y protección de datos personales. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión de Inicia de Transparencia, Revisión de Cuentas y Combate a la Corrupción. El número 2, el 1763-62-20, que se contempla en la Ley de Ingresos del año 2021 a través de un anexo, descuentos del 90% en el pago de refrendos para licencias comerciales de flores naturales, florerías. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio. El inciso B es un documento enviado por la presidenta municipal, Marilena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CTL-S-N-62-20, de fecha 8 de diciembre del año en curso, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1802, 1803 y 1807, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto respectivamente para, 1802-62-20, implementar campañas para promover la economía local. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Mercados y Comercio, coliteada con la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. El 1803-62-20, implementar campañas para atender, prevenir y erradicar el acoso y abuso de niños, niñas y adolescentes, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, colegiada con la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. El siguiente es el 1807-62-20, es implementar campañas y operativos durante la temporada nanideña para atender y prevenir fogatas y quema de juegos artificiales. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, colegiada con la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. Es cuanto, presidente. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura de discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le cito a la Secretaría General de Lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que, primero, se autorice conforme a lo que estipula el artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año 2021, los cuales se describen a continuación. Viernes 1 de enero, año nuevo. Lunes 1 de febrero, conmemoración de la Constitución Mexicana del 5 de febrero. Lunes 15 de marzo, natalicio de Benito Juárez del 21 de marzo. Sábado 1 de mayo, Día del Trabajo. Miércoles 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla. Jueves 16 de septiembre, conmemoración de la Independencia de México. Martes 18, perdón, 28 de septiembre, celebración del Día del Servidor Público. Martes 12 de octubre, Día de la Raza. Martes 2 de noviembre, Día de Muertos. Lunes 15 de noviembre, conmemoración de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre. Sábado 25 de diciembre, Día de Navidad. Segundo, así también se autoriza no laborar en los días no contemplados en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que a continuación se menciona. Sería el jueves 1 de abril, que es Día Santo, viernes 2 de abril, Día Santo, viernes 30 de abril, Día del Señor de la Misericordia, y Domingo 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Es cuanto. Gracias. Bueno, aquí tenemos, el día 2 de diciembre se recibió una solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, que es la oficial mayor de administración de aquí del ayuntamiento, donde nos está solicitando la aprobación de estos días. Ya no los voy a repetir, pero todos los tenemos ahí en la mano y nos los acaban de decir. Estos días no hay ningún día nuevo, son los que por años han venido existiendo. No sé si alguien tiene alguna observación que hacer. Estos son de cajón más bien, dentro del artículo 38. Bueno, unos por ley y otros por costumbre. Entonces, les solicito a los que estén de acuerdo en autorizar la petición, por favor de votarlo. Se aprueba por, no sé, la regidora Conchita y Betty no alcancé a ver su voto. La regidora Betty parece que se quedó congelada, no sé si con su voz me pudiera emitir el sentido de su voto. No sé, no sé, como que está congelada. Ah, regidora Betty, su voto, por favor. Ya la estamos viendo. Por unanimidad, muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza conforme a lo estipulado el artículo 38 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo 2021, tal y como se describen en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero, se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 671-2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 21 de mayo de 2020. Segundo, se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tupacitlán de Morelos, Jalisco y las empresas denominadas Béridos, México, SADCB y ECISA, México, SADCB para la emisión del pasaporte mexicano con una vigencia del 1 de abril al 15 de agosto del 2020. El monto a pagar es por la cantidad total de $4,417.84 dólares. Masiva conforme a lo siguiente, bueno, el mes de abril no hay cargo, el mes de mayo tampoco, el mes de junio fueron solamente $736.31 dólares, julio $2,454.35 dólares y en agosto $1,227.18, lo cual genera la cantidad de los $4,417.84 dólares. Tercero, se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios con las mismas empresas, pero este con una vigencia del 16 de agosto al 31 de diciembre del 2020 por la cantidad a pagar de $11,126.39 dólares. Masiva conforme a lo siguiente, en el mes de agosto serían $1,308.99 dólares. En septiembre, octubre, noviembre y diciembre, $2,454.35 dólares, con lo cual se generan los $11,126.39 dólares. Cuarto, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Marilena Arianda Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la CINVI Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, regidora Miriam Guadalupe González. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues bueno, como lo vimos en la Comisión de Hacienda, aquí lo que solicitamos es dejar sin efecto el acuerdo que se hizo en la sesión número del 21 de mayo. ¿Esto por qué? Porque no se llevó a cabo los contratos y, por ende, no se llevaron a cabo los pagos. Y solicitamos hacer los dos nuevos contratos que vienen en el punto segundo y en el punto tercero. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, Conchita. Miriam, ¿por qué hablamos de un contrato del 16 de agosto a diciembre, si estamos en diciembre? Sí, bueno, el tema es, nos lo explicaba Dalia el otro día en la Comisión, como no se llevan a cabo los contratos, no se llevaron a cabo, no por cuestión de nosotros, la verdad, para no mentirles, Tacho está aquí presente y a mí sí me gustaría, si estamos de acuerdo, que Tacho nos explique, ya que esto es un tema que nos explicó Dalia el otro día en la Comisión. Para no equivocarme, ni poner palabras más ni menos, Tacho nos pudiera explicar. No sea presidente si quisiera someterlo. ¿Se somete a votación el uso de la palabra de Tacho? ¿Lo votamos? Se aprueba por humanidad. Sí, gracias. Buenas tardes. La situación con los contratos de acá de Relaciones Exteriores es que va a haber dos meses que no se estuvo trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores y hay necesidad de modificar el contrato, porque el contrato decía que se pagara el total de los meses y luego meter un punto de acuerdo que iba a ser un porcentaje y por ahí Chachín comentaba que él ya había sugerido de que esos meses que no se elaboró, pues no teníamos la obligación de pagar al proveedor. Se estuvo negociando con el proveedor de que esos meses no se iban a pagar y ya se llegó a ese acuerdo. Por tal motivo, se solicita, pues, integrar los contratos en base a esta negociación. O sea, de no pagar los dos meses que no se estuvo elaborado. Sí, Tacho, puedo... Adelante, Conchita. Sí, mi duda... Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Mi duda es por qué estamos hablando del 16 de agosto y estamos en diciembre. Esa es mi duda. ¿Por qué estamos haciendo un contrato después de tanto tiempo? Hablamos de un contrato de vigencia desde el 16 de agosto y ahorita estamos en diciembre. Adelante, Chávez. Chávez, a lo mejor tiene la respuesta, si no... Gracias, gracias. Yo le comento, regidora. Lo que pasa es que desde que comenzó la pandemia entramos con un poquito en desacuerdo en cubrir por un servicio que no se estaba dando. No sé si recuerdan que es el acuerdo que queremos ahorita modificar. Se autorizó aquí en sesión de ayuntamiento un porcentaje mínimo que fue una negociación primera que se dio con la empresa. No obstante, que se autorizó no se llegó a ningún acuerdo porque después ellos querían como el contrato decía que tenía que celebrar si pagarse todo. Entonces, todo este tiempo se estuvo negociando. No obstante, no se ha pagado. No hemos pagado, no hemos cubierto esto y para efectos de auditoría y de soportar el por qué vamos a pagar todas estas partidas fraccionadas en algunos casos porque nada más es la parte proporcional de los días que realmente nos están dando el servicio, es que se generan estos contratos para poder tener el soporte del pago y por eso se tiene que sacar el acuerdo de ayuntamiento, la autorización del pleno para poder pagarle a la empresa que nos está dando el servicio y que no le hemos pagado. La solución y el acuerdo apenas se acaban de concretar. El modo en que vamos a pagar y a cubrir realmente ya nos sufrió cambios. Es el original desde enero exceptuando los meses que nos dieron el servicio y la parte proporcional de los meses que fueron incompletos. ¿Por qué hay dos contratos partidos? Porque a partir de agosto y ESISA es la que se queda con el tema de darnos el servicio. Originalmente eran Véridos y ESISA las dos empresas. Ahora ESISA es la que se queda con el contrato y la que nos está dando el servicio. Ese acuerdo lo hizo realmente quien lo negoció fue la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya lo que estamos haciendo nada más es formalizar y pagar. La gran ventaja es que no estamos pagando ni un tipo de más. Efectivamente es que el servicio no se van a pagar. Es nada más para soportar administrativamente todo este dinero que tenemos que pagar por el servicio que nos prestan. No sé si con eso queda más o menos claro. Es cuanto. Gracias Chava. Sí, mi duda era el por qué apenas estábamos efectuando esto pero pues si estaban en negociaciones de acuerdo. Gracias. ¿Alguna más que quiera opinar? Adelante Chacho. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Breve, ya discutimos el 21 de mayo y duramos buen rato discutiendo este tema donde se aprobó pues que el 10% para mantener una relación de trabajo con las empresas. Yo comentaba pues cómo es posible de aprobar o pagarle a alguien por algo que no vamos a recibir y al final del día ven tuvimos la razón. Aquí el tema es que nos sirva de aprendizaje para todos aquellos y aquellas que en el futuro quieran continuar con esta carrera pues que sepan que no debemos de aprobar contratos o convenios de los cuales no vamos a recibir nada a cambio. Entonces qué bueno que se da vuelta para atrás a este tema y que no vamos a pagar por los meses en que no recibimos servicio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza de parte del ayuntamiento 671-2018-2021 aprobado en sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 21 de mayo del 2020. Asimismo se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco y las empresas denominadas Béridos México S.A. D.C.B. y CISA México S.A. D.C.B. y demás puntos que dictamina del dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaría General de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de la Cisla Fiscal 2020 de 714.843.517 pesos con 21 centavos a 718.500.647 pesos con 70 centavos conforme a lo siguiente participaciones 600.000 pesos Infraestructura Social Municipal 2020 2.449.434 pesos con 23 centavos Rendimientos financieros Infra 2019 254.203 pesos con 75 centavos Rendimientos financieros Infra 2020 353.487 pesos con 51 centavos lo cual genera un total de 3.657.130 pesos con 49 centavos segundo se autorizan las ampliaciones presupuestales que se mencionan a continuación de la partida 421 transferencias otorgadas para instituciones para estatales públicas financieras recursos 50.300 del proyecto 8 municipio solidario a las necesidades sociales con la cantidad de 600.000 pesos en apoyo al OPD Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIP como segunda administración para el pago de aguinaldo del personal que trabaja en dicho organismo partida 615 construcción de vías de comunicación recursos 50.120 del proyecto 41 obras de infraestructura social municipal por la cantidad de 2.449.439 pesos con 23 centavos en virtud de los excedentes en las administraciones del fondo de infraestructura 2020 partida 615 construcción de vías de comunicación recursos 50.119 del proyecto 41 obras de infraestructura social municipal por la cantidad de 254.203 pesos con 75 centavos en virtud de los rendimientos financieros correspondientes al recurso de infraestructura 2019 partida 615 construcción de vías de comunicación recursos 50.120 del proyecto 41 obras de infraestructura social municipal por la cantidad de 353.487 pesos con 51 centavos en virtud de los rendimientos financieros del recurso de infraestructura 2020 tercero se autorizan las transferencias presupuestales siguientes transferencia 193 jefatura de comunicación social por la cantidad de 26.112 pesos con 77 centavos para el telepronter y conmutador HDMI utilizados en la transmisión del segundo informe transferencia 194 de visión de proveeduría municipal por la cantidad de 100.000 pesos para la adquisición de material para desinfectar lugares públicos y oficinas del gobierno municipal transferencia 198 jefatura de servicios médicos municipales por la cantidad de 80.000 pesos para complementar los reembolsos cirugías a servidores públicos ya que por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 algunas áreas quirúrgicas del hospital regional no están en funcionamiento por lo que se reembolsa de acuerdo a lo que marca el tabulador de dicho hospital la transferencia 199 de la jefatura de informática por la cantidad de 1.136.227 pesos para la compra de software diverso la compra de no breaks que se requieren para la instalación de cajas para el servicio de pago de impuestos en el auditorio Miguel Hidalgo para el pago de los servicios perdón de los servidores y switches así como para el pago de servicios de adecuación de sites e implementación de servicios de subnetwork en virtud de que las partidas 246 357 y 565 perdón son incorrectas para la adquisición de dichos bienes y servicios es cuanto presidente me había emocionado adelante el señor Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bueno pues solamente resaltar que estos tres puntos a solicitar generalmente lo hacemos en la comisión lo revisamos los analizamos y los presentamos en el pleno de manera separada en esta ocasión están juntos sin embargo yo creo que están muy claros muy específicos así venía la solicitud ya lo hemos discutido en la comisión que deben de venir por separado sin embargo pues hoy los presentamos de esta manera y en el primer punto que es la ampliación de estos tres millones seiscientos cincuenta y siete mil ciento treinta punto cuarenta y nueve pues nos especifican en la petición que tiene cada uno en sus manos de dónde vienen esas cantidades y luego en el segundo punto que son las ampliaciones nos indica hacia dónde va ese monto como pueden ver el seiscientos mil van al DIF en una partida que es la cuatrocientos veintiuno que es transferencia otorgada para instituciones para estatales públicas financieras y el resto y el resto va a la partida seiscientos quince las otras cantidades que es para la construcción de vías de comunicación y en cuanto al punto tercero pues tenemos las transferencias que para no ser repetitivo y no mencionar lo que la secretaria general ya leyó ahí nos especifica cuál es la cantidad y hacia dónde va y en qué área se va a aplicar el monto que está ahí este explicado no sé de mi parte es todo si hubiera alguna duda con mucho gusto la respondemos si yo no sé darles la respuesta también se encuentra con nosotros el ciudadano Atanasio que es el jefe de egresos de este municipio es cuanto presidente les pido levanten su mano a los que estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad bueno el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinte de setecientos catorce millones ochocientos cuarenta y tres mil quinientos diecisiete punto veintiuno a setecientos dieciocho millones quinientos mil seiscientos cuarenta y siete punto setenta de igual manera se autoriza las ampliaciones y transferencias presupuestales conforme se especifica en el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso de si con su permiso el inciso de es un dictamen de la comisión de ascenso y patrimonio para que primero se apruebe en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno por la cantidad de quinientos sesenta y cinco millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y un pesos de conformidad con los anexos correspondientes lo anterior de acuerdo lo establecido en el artículo setenta y nueve bis de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco y el artículo doscientos dieciocho de la ley de la de hacienda municipal del estado de Jalisco segundo se autoriza la plantilla laboral para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno de conformidad con los anexos que se apuntan al presente es cuanto presidente muchas gracias bueno yo creo que aquí no hay mucho que que explicar porque quiero felicitarles y agradecerles que durante tres cuatro días se reunieron para hacer la revisión de este presupuesto entonces yo creo que no sé si alguien tiene alguna observación que hacer es lo mismo que ustedes estuvieron viendo durante la semana porque pues no vamos a ser muy adelante chacho si muchas gracias no 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 le vamos a cambiar mucho pero si voy a pedirle una petición como todos ustedes ya saben bueno de entrada este presupuesto lo trabajamos entre todas las fracciones la verdad el trabajo estuvo muy 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 a gusto este quitamos donde teníamos que quitar pusimos por ejemplo en el mercado municipal y los caminos rurales donde teníamos que ponerle pero como ya lo habíamos trabajado desde el año pasado de esta manera fluyó diría para finalizar el sentido del trabajo de todos fluyó y creo que es un buen trabajo hecho en equipo así me gustan las cosas ¿no? que sean en equipo pero yo si quiero pedirle pedirles a todos lo siguiente creo que por ahí hay un recurso que no se ha asignado este y como ven estamos trabajando ahorita en los talleres del plan de movilidad urbana que primero Dios en febrero vamos a estarlo aprobando aquí en sesión de ayuntamiento que la verdad está muy padre está muy interesante que hay muchas cosas que se van a poder hacer de inmediato y otras a corto mediano largo plazo y hablamos ahí en el plan de movilidad acerca de tener un fondo de movilidad es decir para esas cosas inmediatas que podemos hacer este tener un recurso para poderlas realizar de casi casi al siguiente día o la siguiente semana en que se apruebe el plan entonces yo sí pediría si consideramos una partida para este fondo de movilidad si lo tienen a bien y arrancar bien con este plan ¿ya tienes la cantidad pensada Tacho? No presidenta pero si mal no recuerdo ahí está Tacho eran 415 mil los que faltaban por reasignar Tacho Bueno Nada más que en la comisión de hacienda se habló que ese dinero se destinara al proyecto de obra pública y yo lo integré al proyecto de obra pública Ah pues ese fondo nos puede servir para el tema de banquetas que tiene que ver con obra pública de hecho se va a necesitar mucha obra pública para arrancar con el plan de movilidad este no sé yo casi casi es para tener listo ese fondo unos 200 mil presidenta así como para arrancar No yo no le veo ningún problema ahora sí estamos aquí la mayoría estamos todos yo por mi adelante adelante maestro Luis Arturo Sí gracias buenas tardes a todos Sí comentábamos en el taller que junto con todo lo que es movilidad que es vialidad es una parte de movilidad si ya quedó en obras públicas exactamente por ahí de la propuesta hablamos también de una cuestión sobre el río de llevar algo para la cuestión de la movilidad sobre el río y demás yo estoy de acuerdo en que ahorita está en obra pública y en su momento que se destine ese apartado esos 200 250 para que vaya al aspecto de movilidad en infraestructura como tal porque sí es algo que nos hace falta No sé si haya si se pueda directamente ahorita hacerlo que pase directamente a movilidad de en vez de que se vaya a los 400 los 500 a obra pública que se pase 250 mil pesos a movilidad y el resto a obra pública Excelente Tacho ¿Cómo ves? Correcto la cantidad eran 410 mil 809.38 destinar 250 mil para el plan de movilidad o para las acciones que están relacionadas al plan de movilidad y el resto la diferencia la dejamos al proyecto de obra pública hago ese ajuste para integrarlo ahora no sé yo si sea necesario que se dejaran los 410 mil directamente ya movilidad para ya no estar si va a ser para banquetas yo creo que con 400 mil pesos no vamos a tener vamos a tener que estar a lo mejor pasando más cantidad de dinero o si nada más dejamos los 250 eso a usted se los dejo Tacho ¿Cómo ves? Pues aquí es como determina el pleno yo creo que el dejar poquito dinero para banquetas y eso es inyectar el recurso de manera posterior a lo mejor si de todo se va a hacer una ampliación se puede hacer una vez viendo las economías o remonentes del año 2020 aplicarlo un porcentaje o una parte para la construcción de banquetas y todo lo demás y los 410 mil puedo dejarlo para las acciones que están relacionadas con el plan de movilidad pero ahorita para que la la cuenta de movilidad no se vaya en blanco que Tacho quiere enmarrar ahorita sí ahorita dejamos los 400 así es entonces ¿cuánto dejamos? ¿250 o los 400? por mayoreo los 400 los 400 400 va ok 400 Conchis creo que te quería decir algo No ya nena era eso que si traemos un proyecto y queremos que arranque y no dejarlo a medias podíamos arrancarlo bien en movilidad ya para que este proyecto vaya avanzando y no nos estemos deteniendo sino que realmente tenga efectos gracias Presidente si me permite Adelante Gustavo y luego Toño y luego Messi Yo nada más quiero preguntar yo no tengo problema en que los 400 se vayan a movilidad pero luego no hay que si por ejemplo obras públicas es quien hace el programa o proyecto de banquetización porque finalmente movilidad no lo hace entonces no va a haber problema bueno no problemas porque sabemos que el monto es para eso pero luego no nos llevamos a obras públicas y luego traemos los montos para allá y para acá no sé o sea yo por eso consideraba que quizás quedaran los 250 para movilidad y el resto en obras públicas pero no sé Tachi me puede contestar eso para no traerlo voy a generar un proyecto nuevo que se llame plan de movilidad y en ese proyecto aperturo las partidas las 612 que es para banquetas 615 etcétera etcétera de acuerdo a la información que me pasen de lo que vieron en la comisión de movilidad o sea yo ya le integraría todas las partidas y ese proyecto como tal lo asigna la dependencia que ustedes autorizan pero yo había integrado todo en conjunto bien gracias Antonio adelante si buenas tardes a todos gracias presidente nada más para yo también apoyo a Chacho yo creo que está bien que se vaya a movilidad todo mejor en una dependencia que haga algo suficiente nunca va a ajustar pero ya de perdida se defiende con eso y si le quitan poquito de todas maneras yo creo que no es bueno yo también apoyo eso nada más eso quería decir adelante Betty muchas gracias con su permiso compañeros buenas tardes oye Tacho esta pregunta es para ti y para el resto de mis compañeros o si alguien me puede informar al inicio del año hicimos el proyecto se habló del proyecto del circuito interior de los dos carriles que están ahí centrales que no se le ha dado el uso tenemos un remanente del 2010 de esos millones ya no supe qué pasó yo con eso no sé si lo vieron en Hacienda la verdad es que no tengo conocimiento o en obra pública sí me gustaría saber porque ahorita estamos hablando del presupuesto de egresos y quiero saber qué pasó con eso gracias si hubo un acuerdo de ayuntamiento si mal no recuerdo fue con recursos de participaciones por un excedente de participaciones se dejó aperturar el proyecto ese recurso sigue estando ahí no lo hemos gastado este creo que por ahí faltaba liberar lo de unos terrenos para poder para poder ejecutar ese proyecto que quedó asignado a obras públicas en tanto obras públicas no nos informe de que lo va a iniciar pues nosotros no lo podemos disponer entonces este recurso va a seguir como remanente para el próximo ejercicio donde ya ustedes verán cómo lo distribuimos si se liberan los terrenos se continúa con ese trabajo o si no pues ustedes tendrán que asignarlo a otras acciones ah muy bien ahí Luis Arturo para que si pueden hacer algo en obra pública ya como lo comentó este Tacho para ver ahí qué es lo que hace falta para que se pueda llevar a cabo muchas gracias gracias bueno les pido levanten su mano si te da favor de aprobar el punto expuesto con las modificaciones que se hicieron se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera primero se aprueba en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de 565.785.991 de conformidad con los anexos correspondientes segundo se autoriza la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2021 de conformidad con los anexos que se adjuntan al presente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso e y con su permiso el inciso es un dictamen de la comisión de planeación de salud urbana y urbana pública donde solicita primero se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio 2020 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal incluyendo los rendimientos financieros para ser ejecutados en el año 2020 las cuales se describen a continuación la 20 FISM 094-041 que es construcción de línea eléctrica en calle Mayas entre la calle López Mateos y calle Bucholes en las colonias aquí en la cabecera municipal por un monto de 85 mil pesos segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicados el día viernes 13 de marzo del año 2020 en el diario oficial de la federación es cuando nuevamente licenciado el maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias recibimos la petición por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate director de obras públicas y del licenciado Aristeo Martín para si vemos a bien autorizar estas dos obras con el recurso del ramo 20 y 33 la primera es un reencarpetado por la prolongación González Gallo de acuerdo a los documentos que ustedes tienen ahí a la mano no es de Ávila Camacho a los viveros es después de los viveros la calle en Ramada hacia calle Paseo del Árbol la zona ahí donde está habitacional la parte de Ávila Camacho a los viveros si recuerdan ahí es una propiedad privada por el tipo de calle pues ahí los colindantes deben de tener y realizar sus laterales nada más para que quede claro cuál sería el tramo igual ahí lo tienen en sus documentos y la otra es una construcción de línea eléctrica por la zona de las colonias en la calle Mayas entre López Mateo y calle Huicholes si recuerdan son tramos que han estado con problemas de alumbrado entonces nos piden esa electrificación que serían las dos obras para cerrar lo que tiene que ver con el recurso del ramo del ejercicio fiscal 2020 es cuanto les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos de la realización de las obras 20FISM 094036 y 20FISM 094041 su respectiva reprogramación y transferencia con el recurso del programa ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio 2020 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal incluyendo los rendimientos financieros para ser ejecutados en el año 2020 de acuerdo con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Uterra Residencial ubicado por la calle Mixtecas al noroeste de esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuando nuevamente el uso de la voz es petición que recibimos por parte del arquitecto José de Jesús Aceves Cuella director responsable de esta urbanización denominada Uterra Residencial él nos pide autoricemos la recepción de este desarrollo ya que cuenta con los documentos respectivos para este para este paso en sus documentos están ahí el dictamen por la jefatura de ordenamiento donde hace constar que cuenta con los documentos repito para realizar este proceso es cuando les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad regidora carmelita como no veo su imagen me gustaría escuchar el sentido de su voto ah muy bien muchas gracias por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción de parte del municipio de Tepatrán de Moldeos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Uterra Residencial ubicado por la calle Mixtecas al noroeste de esta ciudad conforme al dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente por favor del instinto que si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que primero se autoriza la creación del proyecto de remodelación de la plaza principal plaza de armas en la cabecera municipal por un costo de hasta 2 millones 500 mil pesos segundo se autoriza que dicha obra se realice mediante la modalidad de administración directa por conducto de la dirección de desarrollo urbano y obra pública de conformidad con los artículos 70, 71, 72, 73 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y los artículos 142 y 143 de la ley de obra pública del estado de Jalisco y municipios tercero dicha cantidad se tomará de la partida 612 edificación no habitacional recurso 10.100 del presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2020 es cuanto nuevamente el maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz sí dentro de los proyectos en nuestra cabecera municipal pues se encuentra este proyecto para remodelar la plaza principal la plaza de armas decirles que en relación al costo de mantenimiento cada año hay que estarle invirtiendo una cantidad para estarle dando mantenimiento a la plaza pero además por gestiones de nuestra presidenta se logró contar con una maquinaria en el mes de enero la primera semana de enero que eso favorece para poder hacer esta petición ya que los costos pues se ven se ven reflejados en una menor cantidad las solicitudes bueno que autoricemos el proyecto de remodelación de la plaza principal plaza de armas hasta por un monto de 2 millones 500 mil pesos ahí en la comisión se presentó una explosión de insumos así se llama en relación a los costos ya se cuenta también con con un un costo incluido en relación a lo que puede ser alumbrado y demás una vez que se que se haga la excavación también pedir que sea por la modalidad de administración directa ya que la diferencia al ser contratada la obra y al llevarse a cabo por administración directa pues hay un margen casi de un 30 un 30 a 32 por ciento en relación al costo y al contar con las máquinas repito que nuestra presidenta gestionó con gobierno del estado pues esto nos ayuda en que el costo se vea reflejado de esa manera y el tercero pues la partida de la cual se tomaría el recurso que es la partida 612 el recurso 10100 del presupuesto de egresos del 2020 comentarles que dentro de los proyectos pues se vio que uno pudiera hacer la piedra porfido el cual se va se va a verificar pero ahorita sería pedir que se autorice lo que se está solicitando de acuerdo al dictamen presentado es cuanto adelante carmelita muchas gracias presidente buenas tardes a todos bueno pues comentarles que que me da mucho gusto aprobar este tipo de puntos este este proyecto que a mí me da ilusión y yo pienso que a todos ustedes y a todos los ciudadanos nos causa ilusión el ver nuestra plaza remodelada nuestro centro histórico embellecido pues que bonito que bueno a mí se me hace una un gran proyecto yo nada más quiero agregar dos cosas si tiene un costo en primer lugar está feíto el piso que tiene nuestra plaza actualmente está muy feíto ya y si tiene un costo estarle dando mantenimiento para que no se vea tan feo pero este en la comisión se hablaba de que teníamos que invertirle aproximadamente 200 mil pesos o más cada año se le han invertido cerca muy cerca de 200 mil pesos pero una sola vez se ha podido hacer igual porque no hay recurso no porque no lo necesite pero no se ha invertido nada más que una sola vez y segundo esto es una propuesta ya que se trata de la plaza principal nuestra plaza principal el primer cuadro de la ciudad ¿por qué no someterlo a un concurso esta obra a un concurso de diseño si la vamos a transformar pues que quedara en manos de de profesionistas yo propongo que por medio del colegio de arquitectos se convocara a se lanzara la convocatoria a a a un concurso de 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 diseño para la plaza de armas esto sería maravilloso yo pienso que muchísimos arquitectos estarían gustosos y orgullosos de participar y y bueno pues alguien me preguntaba que si que si pondríamos un premio pues yo digo que qué mejor premio que gane su proyecto y que y que vea plasmado que vea realizado su proyecto nada menos que en una plaza de armas yo pienso que ese sería el mejor premio el premio mayor no sé este Gustavo como arquitecto que diga a lo mejor dice sí pues como tú eres arquitecto no pero yo pienso que que sería muy muy bonito y sería de mucho provecho para el proyecto y para la población no sé ustedes y usted presidente qué opinen no a mí no se me hace mala la idea carmelita ya ayer me había dicho lo mismo chacho este ya dentro de cómo se va a hacer pues vendrían dentro de las bases que nosotros este los de la comisión ya sea de obras públicas junto con pancho y ellos podrían poner las bases porque también lo que no queremos que se nos vaya por el encima de los costos ah no 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 viene ajá eso viene este la estamos haciendo nosotros directamente por los costos porque tanto el hacerlo nosotros como el préstamo de las maquinarias nos está ahorrando más del millón de pesos carmelita aquí está el maestro Luis Arturo que se por eso no lo habíamos podido presentar porque estábamos viendo la manera de cómo bajar los costos porque no teníamos el suficiente dinero y se vio que de la manera más factible de 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 abaratarlo sería haciéndolo nosotros lo que podría hacerse es el concurso del diseño del diseño yo digo del diseño pero no que ellos o sea la la hechura adelante maestro la hechura yo creo que va por cuenta nuestra claro pero el diseño que se respetara el diseño que ellos o el ganador propusiera eso ya lo lo ideal y luego por último bueno pues creo que ya embellecida la plaza de armas yo ya la estoy viendo y haciendo embellecida la otra plaza pues como que desentonaría quedaría así como que muy muy opacada entonces habría que pensar qué podríamos hacer para que no se viera tanta desigualdad yo creo que primero paso a pasito Carmelita porque pues a lo mejor no vamos a tener dinero para las dos plazas yo creo que este ya eso se lo dejaremos a la administración siguiente ojalá y pudiéramos nosotros el año que entra hacerlo pero lo veo difícil si en 40 años no se ha podido hacer una plaza en un año hacer dos yo creo que lo veo muy difícil pero lo del proyecto adelante el concurso pero sí con la modalidad hacerla nosotros adelante maestro Luis Arturo gracias la voy a hacer de abogado del diablo un poquito estoy de acuerdo en que se sumen ideas pero un concurso en tiempo y forma yo invitaría a los dos colegios arquitectos e ingenieros e invitaría a Carmelita por la cuestión incluyente por el tiempo las máquinas se nos van a ir más que un concurso es invitarlos y en una mesa de trabajo sumar aquellos esfuerzos con relación al monto con relación a los elementos que tenemos y sacar una idea ¿por qué? porque si las máquinas se nos van habrá que rentar máquinas porque nuestras máquinas están ocupadas en dos proyectos de nuestras delegaciones o cabecera municipal yo me sumo a la propuesta me comprometo mañana a hablar con Francisco que haga lo conducente si lo vena bien presidenta y que junte al colegio de arquitectos a su representante al colegio de ingenieros hacemos una suma de esfuerzo para trabajar un proyecto y que se nos presente un proyecto y poder ejecutar la obra en tiempo y forma porque si no las máquinas se nos van y el costo el costo se nos va a elevar esa es la aportación que yo haría creo que le sumaríamos mucho con esos dos espacios de trabajo con Carmelita en el espacio de la discapacidad que nos aporte porque ella está sedienta de que los espacios también incluyan y están incluidos en el proyecto inicial pues pero yo sería esa sería la propuesta más que un concurso por los tiempos de concurso el de liberar cual fuera que se sumen ideas y al final al final se otorgaría una placa o un reconocimiento a la aportación de todos los que ahí se sumen esa es la propuesta como tal por la cuestión de los tiempos en relación a que las máquinas se nos van yo había pensado muy bien Luis Arturo pero yo había pensado que desde enero ya inicie la maquinaria es para tumbar la plaza para levantar el piso ahí no necesitamos por lo pronto en el tiempo que se le lleve en levantar el piso pues se van haciendo el concurso o sea podemos ir trabajando a la par porque si no podemos dejar la oportunidad de las máquinas adelante Conchita gracias presidente buenas tardes otra vez de nuevo una pregunta o sea estamos pensando en que ya queremos remodelarla pero no hay todavía el plan de no está el diseño de la remodelación ¿verdad? y si hay diseños ya Conchita o sea ya hay proyectos hay diseños o sea pero todo está a que ustedes lo aprueben y a cambios lo que sí tenemos que ir caminando es en levantar el piso que sí se va a llevar algo de tiempo y ir trabajando a la par haciendo las modificaciones de los proyectos si ustedes lo tienen a bien o darle adelante el proyecto que están o los concursos de los proyectos de la plaza eso ya lo veríamos pero lo que sí urge es en enero empezar a levantar para aprovechar el préstamo de las máquinas adelante Chacho es que no acabé de hablar Conchita adelante perdón pero tenía otra pregunta nena nena recuerdas que el 20 de marzo aprobamos un recurso porque íbamos a cambiar los botes de basura de la plaza que eran urgentes y todo y bueno estamos a diciembre y no se hizo absolutamente nada esto del cambio de la plaza tampoco se nos había mencionado hasta entonces qué pasa con ese recurso o por qué si lo aprobamos no se mandaron a hacer ni los botes ni se hizo nada o ya están puestos en otro lugar que no que no nos hayamos enterado pero desde el 20 de marzo de la sesión del 20 de marzo aprobamos un recurso que de hecho el síndico en su momento decía que si no iba a haber fiestas pues que no lo hiciéramos y dijimos bueno es que los botes de basura siempre se necesitan y yo creo que aunque no haya fiestas tenía que haberse hecho y así se aprobó pero no no se hizo absolutamente nada a ver aquí la encargada de ese de ese proyecto era Norma adelante Norma por favor sí gracias señora presidenta buenas tardes a todos nuevamente sí se autorizó este recurso fue justamente cuando inició la pandemia alcanzamos a hacer cotizaciones para los posibles botes de basura los contenedores de basura que íbamos a poner ahí pero fue cuando inició la pandemia y se decidió a través de la señora presidenta de que todos estos recursos pues no los íbamos a gastar porque no sabíamos lo que se podía presentar íbamos a iniciar apenas nuevamente a tratar de cotizar todo esto pero viendo el proyecto como viene ya mucho más integral mucho más bien hecho yo pienso que va a ser necesario también esperarnos con los contenedores los botes de basura para que en el momento que se haga que sean de acorde a la decoración que en su momento se ponga considero yo pero sí el recurso no se ejecutó bueno adelante Chacho muchas gracias respecto a este tema nada más recordar eso un poquito de lo que vimos en la lo que platicamos en la comisión al principio así que estamos como que no como si no habían pasado por por la agenda o por la mesa este tema Gustavo nos hizo reflexionar un poco respecto al tema en el sentido de que pues no todo el dinero pues es para tapar los baches o hacer o reencarpetado sino que como decía ahora el arquitecto David Martín del Campo en el taller de centro histórico de que tenemos que pensar el municipio en este caso la cabecera municipal como si fuera nuestra casa una casa donde todos vivimos donde todos cabemos donde las necesidades son muchas los recursos son pocos y no podemos por ejemplo todo el recurso que entra a la casa destinarlo al área de la cocina porque también tenemos que destinarlo al área de la sala de las recámaras de la educación de las vacaciones de todo entonces tenemos que invertirle también en este caso al embellecimiento del centro histórico diría David no histórico es todas las casas de Patitlán pero invertirle al centro de nuestra ciudad porque no me van a dejar mentir es lo más bello que tenemos en la cabecera municipal y de los centros más hermosos que existen o por lo menos los municipios que yo conozco de Jalisco y considero que pues si si mira hace falta una manita de gato al centro para ya no estar tanto pintándola y decía miren que gastamos como 200 250 mil cada año en darle una pintadita a la plaza y sé que ya está vieja pero lo que sí considerábamos es porque para la fachada del núcleo de la feria por ejemplo creo que lo vimos en dos comisiones se nos presentaron varios proyectos y así lo aprobamos y eso que era pues la fachada nada más del núcleo era una mínima inversión dijimos bueno porque si esto es la plaza principal la plaza de armas no lo hacemos también de esa forma vamos a apoyando y aprobando la creación del proyecto pero revisar en comisiones o todos los regidores los diferentes proyectos que se nos puedan presentar y más como dice Carmelita si podemos integrar al colegio arquitectos ingenieros que nos puedan ayudar pues que mejor porque es una forma de socializar la obra porque créanmelo ya lo estamos viendo en los talleres sobre todo hoy sobre el centro histórico es complicado a veces hacerle entender a las personas que pues que es necesario hacer los cambios que es necesario arreglar nuestra casa que es necesario darle una pintadita a la fachada de la casa que es necesario invertirle un poquito no solamente a la área de la cocina sino a las demás áreas y este por lo que platicaba con la presidenta es que no sé si ya lo comentaron o no hablaron de las máquinas yo ya lo sabía porque me lo comentó la presidenta que hay unas máquinas de la de la SADER que van a estar a disposición a partir de enero y ahí tuviéramos un ahorro por eso la urgencia de hacer esto yo si les pediría bueno en enero ya pasaron las ventas decembrinas yo si les pediría por el tema de la pandemia por el tema de que es una intervención al centro de ser lo más claro posible ahí con los vecinos de no cerrar obviamente los las calles de incluso tapar tapar este con algo lo que es el área de la obra para que no se vea de afuera hacia adentro el área de la plaza de armas cuando estén trabajando es que yo creo que si se puede si hay tres carriles en algunos lados tenemos prácticamente tres carriles pues que se agarre un carril a la redonda para el trabajo vamos siendo lo más con pinzitas vamos tratando todo este tema pero si aplaudo que hagamos este ejercicio muchas gracias pues muchas muchas gracias a todos de verdad por el apoyo porque este va a ser una obra de todos ustedes y que yo creo que ya Tepa se lo merece nos decían que tiene 40 años que el presidente Chamuto fue el que la hizo la plaza 40 años yo creo que ya es justo este darle una un buen remozamiento a la plaza y bueno no sé Gustavo creo que quieres el uso de la voz adelante si muchas gracias presidente con su permiso nada más este comentarles que cuando se llevó a cabo la remodelación de la plaza en Capilla de Guadalupe hace aproximadamente cinco años el piso era igual al que se encuentra actualmente en la plaza principal de la cabecera municipal y este se reutilizó ese material en unas banquetas en unos andadores en la avenida Guadalupe desde la carretera hasta el punto que se necesitaba entonces bueno ahí tengo una sugerencia que rescaten esas piezas y hay muchas solicitudes de caminos de andadores de banquetas que se reutilice ese material ese es un punto si lo tienen a bien coincido con lo que menciona Chacho que se cuide mucho el centro y que este recuerden que los pisos de los arroyos vehiculares que hacen el contorno de la plaza principal son pisos estampados y son pisos delicados a la hora de meter maquinaria entonces que se tenga mucho cuidado en el trato y si se puede cuidar la vista también sería muy positivo aparte es muy peligroso dejar abierto y que la gente quiera seguir transitando donde se está llevando a cabo una obra de ese tipo y este quería hacer una observación en cuanto a lo que mencionaba Carmelita en mi experiencia como arquitecto es un poco complicado recibir muchas opiniones de un proyecto ya que no nos vamos a poner de acuerdo con mucha facilidad entonces sería muy positivo creo que obras públicas cuenta con un área de proyectos entonces yo quiero entender que de ahí salió el proyecto y este a lo mejor valdría la pena revisarlo desde ahí que se revise si quieren invitar a los colegios adelante pero que sea en base a la propuesta que ya hay porque si no este de verdad cuando hay muchas opiniones no llegamos a un acuerdo y menos con los tiempos que tenemos para el inicio de la obra entonces o invitar de los gremios que ya mencionaron quizás al presidente que dé una opinión de parte de todo el colegio porque sería muy complicado de verdad y este la otra el último punto que quiero mencionar es que obviamente la plaza tiene elementos que va a haber que cuidar yo me pregunto creo que no es el caso creo que no está contemplado modificarle nada al kiosco ¿verdad? ¿es solamente los pisos? no sé si me puede contestar ¿quién es Arturo? sí no está contemplado nada de eso nada más el cambio de piso que quede claro pues que es nada más el cambio de piso y porque si no nos tendríamos que involucrar con detalles con la Secretaría de Cultura si se puede modificar algo del kiosco etcétera ¿no? entonces bueno aclarado el punto pues yo agradezco el que me hayan dado el uso de la voz y ojalá se tome en cuenta lo que aquí mencionamos gracias Gustavo decirte que por eso está pidiendo la maquinaria este del Estado porque fue lo primerito que decía el ingeniero Francisco que él necesitaba la piedra tratar de recuperarse lo más posible pues va a ser imposible recuperar la totalidad de la piedra pero recuperar lo más posible para este llevarlos a las delegaciones o aquí mismo en la cabecera en algún otro lado pero si deberíamos de ir a darle un recorrido a la plaza para que veamos en qué estado se encuentra la piedra o sea el piso para que no vayamos a creer ahorita que el día de mañana que la pongamos en algún otro lado y la veamos pues media fellona este vayamos a decir algo si me gustaría que pasáramos y lo viéramos realmente cómo está el piso sí de hecho pues sí he transitado por ahí y de igual manera se encontraba en Capilla y sí se le pudo dar utilidad entonces obviamente no todas las fiestas salen completas pero lo que se pueda rescatar sería muy bueno ¿verdad? es una sugerencia solamente gracias y para eso estaba contemplado ya no sé si alguien más tiene el uso de la voz quiere el uso de la voz sino entonces los que estén por la afirmativa levantar su mano para probar el punto expuesto el acuerdo queda en la cabecera municipal por un costo de hasta dos millones quinientos mil pesos de igual manera se autorizan los puntos que se mencionaron en el dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al instinto H sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de prevención desarrollo urbano y obra pública para que primero se autorice con fundamento en los artículos 10 123 la acción primera 234 y 252 del código urbano del estado de Jalisco la elaboración del plan paciente de desarrollo en el predio rústico denominado Ojo de Agua de Becerra ubicado a 10.67 kilómetros al sureste del centro de Tepatitlán de Morelos Jalisco en el que se pretende desarrollar una acción urbanística consistente en un accionamiento turístico campestre segundo la elaboración de dicho instrumento de planeación por el aporte y costo del solicitante es cuanto adelante nuevamente maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias recibimos solicitud por parte de Pedro Salvador de la Torre Gutiérrez quien solicita si vemos a bien el autorizar para elaborar el plan parcial de desarrollo urbano en el predio denominado Ojo de Agua de Becerra este predio se encuentra fuera de los límites del centro de población por eso es indispensable para desarrollar tener un plan parcial de desarrollo un plan parcial perdón para desarrollar esta urbanización les comento que contamos con el dictamen respectivo para poder iniciar el proceso esto iniciará para hacer las consultas públicas los trámites ante las dependencias respectivas ahorita es únicamente autorizar que inicie este proceso es cuando les pido levanten su mano los que estén a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad no ya ok unanimidad de los presentes no pues Betty nos salió acá ahí está Betty no sé si está el acuerdo queda la siguiente se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado el ojo de agua de becerra ubicado en el a 10.67 kilómetros del sureste del centro de palestras de morelos calisco en el que se pretende desarrollar una acción urbanística consistente en el fraccionamiento turístico de conformidad con el dictamen respectivo les pido a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y si con su permiso es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que primero se autorice el proyecto ajustado del plan parcial de desarrollo urbano para infraestructura gasoducto Villa de Reyes Aguasquenientes Guadalajara entre patitrán de Morelos Alisco en virtud de las observaciones realizadas al proyecto perdón en virtud de que las observaciones realizadas al proyecto han sido corregidas ajustadas con fundamento a lo establecido en los artículos 83, 98 fracciones quinta, sexta y séptima y 123 fracciones cuarta y quinta y sexta del código urbano para el estado de Jalisco además de contar con el dictamen de congruencia emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial SEMADET segundo se autoriza la publicación en la Gaceta Municipal y se turna al registro público de la propiedad para su inscripción es cuanto nuevamente maestro para cerrar con broche de oro es suyo el punto gracias la solicitud que recibimos por parte del ciudadano Fernando Navarro Ibarra gestor en la que solicita autoricemos el plan parcial de desarrollo urbano para la infraestructura denominado gasoducto Villa de Reyes Aguascalientes Guadalajara contamos con el dictamen si recuerdan este punto lo íbamos a ver hace un año pero había una solicitud de las personas que viven y se sentían afectadas de no terminar ciertas obras y ya estamos en posibilidades puesto que estas obras que se acordaron en lo particular ya se terminaron nosotros moralmente llegamos al acuerdo de que mientras no se terminara y se subsanaran unos alambrados unos lienzos el hacer un canal algunas cosas que tenían pendientes en lo particular la empresa con las personas que pasan por ahí ya están subsanadas estamos en posibilidad de subirlo el dictamen el dictamen se encuentra vigente pues desde esa fecha y ahorita se somete para su autorización y poder ser publicado en la Gaceta como bien lo mencionó nuestro secretario general es cuanto les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el proyecto ajustado del plan oficial de desarrollo urbano para la infraestructura gasoducto Villa de Reyes Aguascalientes Guadalajara en Tepatitlán de Morelos Jalisco tal como se describe en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente correspondiendo a varios no habiendo ningún punto que se presentó y siendo las las 18 horas con 20 minutos del día 17 de diciembre del 2020 recordándole a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 7 de enero del año 2021 a las 17 horas de manera virtual muchísimas gracias nos vemos y y que se presentó